El sentimiento y el sabor Tu grupo Escúchala Con amor Stacy Ángeles La creatividad de Anthony Ángeles La leyenda Hoy si me encuentro solo sin tu amor, estoy triste por tu recuerdo, me hace un gran dolor tu desamor, y no puedo, y no puedo aceptar, que te iba a marcar. Es por si tu sabes que solo yo, moriría sin tu amor, siempre solo mi amor. Y no puedo, no puedo, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte, mi amor. Es por si me encuentro solo sin tu amor, estoy triste por tu recuerdo, me hace un gran dolor. Por tu desamor, y no puedo, y no puedo aceptar, que te iba a marcar. Es por si tu sabes que solo yo, moriría sin tu amor, siempre solo mi amor. Y no puedo, no puedo, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte, mi amor. Y no puedo, olvidarte, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.